Me encuentro con el secretario Miguel Dorroco Marqués, aquí en el área del pabellón de Asia. También estamos en Asia, en África, en Eurasia. Muy interesante todo lo que se puede abrir para México desde aquí. Pues espero que ya viste el pabellón de México. Es el más grande que se ha logrado. Tiene 1.111 metros cuadrados. Hay una representación de más de 275 empresarios de todas las áreas, empresarias. Y pues estamos muy contentos. Ahora venimos a la visita, al saludo con el Rey. Y estaremos ya con las reuniones de trabajo. Estamos muy contentos porque ya por primera vez luce unido el país. Ya está el Caribe Mexicano, a donde siempre debió de haber estado, en la parte fundamental del pabellón mexicano. Claro, creo que es muy imponente que uno de los primeros pabellones que ves al entrar a Fitur 2023 es el de México con todas sus marcas, con todos sus destinos, con todos sus estados, municipios, y turoperadores, hoteles, unidos en un mismo lugar. Así es. Unidos seremos siempre más fuertes y de esa forma tendremos mayor éxito para impactar más los mercados de emisores. Estamos muy contentos porque vamos a... ya las cifras están por salir, pero ya puedo adelantar que el año pasado cerraremos con 27.418 millones de dólares, 11.6% más que en el 2019. Hemos retomado el rumbo, veníamos perdiendo posicionamiento. Al cierre del 2018 hay que recordar que estábamos en el lugar 17 en divisas y en el 40 en gasto per cápita. Hoy estamos en el 29 en gasto per cápita y en el noveno a nivel divisas. Con la creación de nuevos productos como el Tren Maya, como el acuario más grande de América Latina en Mazatlán, como Islas Marías, etc., vamos a tener buenos productos a nivel nacional para poder ir respondiendo a las demandas de un turista cada vez más informado y exigente.